de la ciudad de México. Se dirige hacia el departamento de Olancho, una persona muerta y dos heridos de gravedad. Actualizamos, compañeros y televidentes, porque a un inicio se nos había manifestado que la persona que había muerto sería el hijo del conductor, pero nos han informado que es el ayudante. El ayudante es el jovencito que ha perdido la vida producto de este fatal accidente de tránsito. No se nos han dado mayores detalles acerca de esta persona, pero sí se nos ha indicado que es identificado solamente como Claudio. Claudio preliminarmente sería el jovencito que ha perdido la vida. No han llegado familiares todavía hasta el lugar de la escena. El cadáver pues aún no ha sido extraído o sacado por los miembros de rescate del cuerpo de bomberos. Va a estar difícil, un poquito difícil, compañeros. Aquí es una hondonada entre unos 60 a 70 metros de profundidad aproximadamente. Este jovencito ya pues han procedido a tapar su cuerpo con un nylon debido a que del fuerte golpe del impacto su cabeza pues prácticamente se le deshizo. Su masa encefálica quedó expuesta, quedó irreconocible prácticamente pues este jovencito que oscila entre unos 20 a 22 años de edad. Ya se están también aproximando más miembros o integrantes del cuerpo de bomberos para poder extraer pues el cadáver de este jovencito que ha perdido la vida. Imagínense ustedes, él salió a trabajar desde muy temprano sin imaginarse que horas más tarde se encontraría con la muerte en el kilómetro 6. Vamos a indagar o conversar con personas que se encuentran pues observando este accidente de tránsito. Muy buenas tardes, ustedes saben el nombre del jovencito. No, no lo conocemos. No, no, no. Bueno, muchas gracias. Dice que no lo conocen, que no conocen a este joven que ha perdido la vida en este accidente de tránsito pero no se descarta que se llame Claudio. Vamos a conversar con algún miembro del cuerpo de bomberos, tal vez ellos ya tienen los pormenores acerca de estas personas. Buenas tardes, un placer saludarle Martínez del cuerpo de bomberos. ¿Ya tienen ustedes los pormenores acerca de este menor que ha perdido la vida en este accidente de tránsito? Solamente sabemos que fueron tres víctimas, uno salió ileso, el motorista. ¿Tres víctimas? Tres personas. Tres personas heridas, uno murió en el hecho. Dos heridos y uno se murió en el hecho. ¿Tienen los nombres de ustedes? Todavía no, el joven, el compañero que tenemos abajo recabando datos todavía no ha subido. No manejamos nombres. Ahora, está un tanto difícil, ¿verdad?, extraer el cuerpo de esta persona. ¿Qué mecanismos o qué herramientas se van a utilizar para sacar el cadáver de esta abandonada? Vamos a utilizar el equipo que está viendo, el equipo, el vehículo de rescate, tanto la pluma, cuerdas y camillas, para minimizar un poco el esfuerzo, que el equipo es adecuado para eso. Nada más vamos a sacar el cuerpo primero hasta acá para que el médico forense le facilite el trabajo y el señor motorista, que está ileso, no quiere subir hasta que se quema el compañero. Así es, es que también el conductor de esta volqueta, cabe recalcar, ¿verdad?, que tiene una, no sé si es fractura en su pierna. Lo vemos que está con un bastón. ¿Él tiene alguna discapacidad especial o de repente fue en este accidente de tránsito que se le hace un poquito difícil subir? No, no es discapacidad. En este accidente tiene lesiones leves, por eso está con su bastón ahí. Pero sí está fuera de peligro. Está fuera de peligro, no tiene. Tanto así que él no quiere salir hasta que saquemos a su compañero, que está fallecido. Al parecer, fallas mecánicas. Desconocemos ya los pormenores del vehículo. Él dice que fue porque le quitaron un vía y por tratar de esquivar fue a quedar aquí en la parte baja. Bueno, muchas gracias al integrante del Cuerpo de Bomberos Martínez, dándonos a conocer esta información acerca de este accidente de tránsito en el kilómetro 6, carretera hacia el departamento de Olancho. Compañeros y televidentes, vamos a estar pendientes a la espera de que vengan los miembros de Medicina Forense y ver si él porta sus documentos personales. Junto a mi compañero Gerson Ávila, si no tienen consultas, de momento retornamos con ustedes.